No sé si os habéis enterado que en Japón han inventado una máquina que atrapa ladrones. La han puesto allí en Japón a funcionar y en 10 minutos ha cazado a 15 ladrones. Claro, en cuanto los alemanes han enterado, que son fabricantes natos, pues han cogido y han hecho una copia de la máquina en Alemania y la han puesto en Berlín a funcionar y en 10 minutos ha atrapado a 10 ladrones. La máquina se la han vendido a España y la han puesto en marcha en Madrid. Y en 5 minutos han robado la máquina. La máquina se la han vendido a España y la han puesto en marcha en Madrid.